¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! Y esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay. ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¿Está de acuerdo en cuanto a la forma en que quieren hacer la pavimentación? Creeré que, por decirlo, el 100% no lo va a estar, ciertamente, pero sí un 90% va a estar. Igual, cuando se arranque, la gente va a ver que es una necesidad de sentida. Y no creo que alguien quiera un mal para el barrio, todos los que estamos trabajando en bien del barrio o hacemos un pronunciamiento de todo lo que buscamos es un bienestar para el sector y que todos nos beneficiemos. Nadie quiere un mal, yo creo que ninguno de los presidentes anteriores o el que está actual quiere un mal para el sector. Lo que queremos es que las condiciones mejoren en el sector y si la gente hoy en día quiere eso, vamos a trabajarle a eso. En este momento necesitamos ver si se nos revise el cantarillado que tenemos aquí en esta U, que es la que nos falta por pavimento, porque tenemos un solo sumidero y se nos colasa. Entonces las casas del sector pasan mucho trabajo, ya, entonces a ver si con la ayuda aquí de la alcaldía local, a ver que nos pueden colaborar para ver si con participación comunitaria o haciendo eventos, como sea, hay una parte de la alcaldía, a ver si podemos mejorar el sector. Asimismo, aprovecharon las cámaras de mi localidad para demostrar su inconformidad ante los escombros dejados en el pasaje Panamá del mismo sector por operarios de la empresa Hidropacífico. Cuando realizaron trabajos de alcantarillado que estaban afectando varias viviendas, dejando andenes deteriorados y hundimiento en la losa de la calle. Había, teníamos, aquí en este pasaje se nos había caído el pavimento y había unos huecos, hay unas casas que están huecas, ya, entonces hicieron lo más que pudieron y ya con esos pañitos de agua tibia creen que nos han, y ahí nos han dejado todavía, si gusta, llegamos ahí y vemos el sector como está. Entonces, esa es otra de las inquietudes que tenemos. Jair Bonilla, alcalde menor de la localidad 2, luego de escuchar a los moradores del sector de la calle 66 con carrera cuarta B, se comprometió, antes de finalizar este año, con el levantamiento topográfico, que es lo primero que deben hacer antes de iniciar el proyecto de pavimentación comunitaria. Sí, nosotros hace un año aproximadamente hayamos estado acá en el barrio La Fortaleza y hayamos mirado el problema de los sumideros que tenía el barrio. De nuevo, la comunidad nos ha llamado, hemos venido, aprovechamos el aguacero para mirar la situación en la que realmente se encuentra este sector. Hemos venido a hacer un compromiso con la comunidad y es hacer el levantamiento topográfico, ya con la comunidad hemos llegado a un acuerdo de que más tardar un mes estaríamos comenzando con el levantamiento topográfico, para que en base a unas actividades que ellos van a realizar, ellos harían el estudio del suelo y en base a tener esos estudios, pues ya estaríamos hablando de un proyecto de pavimentación en el barrio La Fortaleza. Según el trabajo que ellos hagan comunitario, más o menos en cuánto tiempo se podría tener, de pronto que ellos empiecen a ver, pues, hecho realidad su sueño de ver la calle pavimentada. Bueno, primero es que nosotros como alcaldía local entreguemos el levantamiento topográfico. Después de eso, procederemos a mirar el tema del estudio del suelo. Es un trabajo que vamos a hacer más comunalmente entre la comunidad y la alcaldía local. La gente está dispuesta, quieren realizar su actividad y pues nosotros tenemos que estar dispuestos a darle la colaboración que ellos requieran. En ese momento tienen un problema ellos de sumideros. ¿Qué se les puede decir de pronto a Hidropacífico o la SAP, que son los encargados de este tema? Bueno, uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal me decía que ellos tenían una audiencia en la cual van a hablar sobre el tema de los sumideros. Y pues ya es algo como que la comunidad está muy pendiente de mirar cómo Hidropacífico y la SAP le dan respuesta a esas inquietudes. Hay muchas cosas que, pues, por ende también hay que comunicarse al ingeniero Hamilton para que él, como director de la SAP, también tome partida en la problemática. La idea es que nosotros, lo que no podemos hacer, le entreguemos la información a las secretarías que nosotros veamos que les corresponde esa problemática. ¿Cómo viene trabajando el alcalde en estos barrios que hacen, piden el llamado suyo, usted asiste? ¿Cómo ha sido esa comunicación con los diferentes líderes en cada uno de estos barrios? Bueno, excelente. Ha sido excelente porque tampoco nos estamos comprometiendo con lo que nosotros no podemos cumplir. Venimos, miramos la situación en la que se encuentra el barrio, decimos por la alcaldía local podemos hacer esto. Hasta ahora se ha estado cumpliendo. Lo que no podemos no nos estamos comprometiendo porque sabemos que las problemáticas son muchas. Y, como vuelvo y repito, los recursos no son tan grandes. Pero lo que nosotros podamos, para eso estamos, para colaborar a la comunidad y que podamos sacar por lo menos de tantos problemas, por lo menos resolucionar por lo menos uno. ¿Cómo va el tema de las casetas comunales? Bueno, el tema de las casetas comunales va por buen camino. Está trabajando el ingeniero en el compromiso que hicimos en el barrio El Ruiz. Esperemos poderlo cumplir este año. También venimos trabajando con algunos ediles en el tema de la caseta comunal del barrio La Independencia. Ya se hizo el levantamiento topográfico, se hicieron los estudios del suelo. Y la idea es organizar y mirar también si la caseta del barrio La Independencia, contando con la aprobación también de la Junta de Acción Comunal del barrio La Independencia, podemos nosotros hacerle un mejoramiento a esa caseta comunal. Y después de nuestro recorrido por el barrio La Fortaleza, nos desplazamos hasta acá, hasta el barrio Turba y Ayala. Los moradores de este sector piden al alcalde también mejoramiento de la caseta comunal. Por ahora, el alcalde se comprometió en unos temas y los otros quedan para el año 2019. La Fuerza de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Independencia, con la rumba de Trapiche, con este mismo sabor, gozan la verbena, el firme. Extraño mucho tu salsa, tu canchimado también, con el color de tu raza, de tus olas, el vaivén. Mi alma siente un gran dolor, mi mirada languidece, cuando veo al mismo sol, que en tus tardes aparece. El barrio Turba y Ayala, uno de los más pequeños de la localidad 2, debido a que anteriormente lo conformaban dos calles, pero los moradores de una de ellas decidieron dividirse. Es así que al visitar este sitio, encontramos una caseta comunal en muy mal estado, un pequeño parque, donde dos palmas requieren con urgencia sean retiradas por las autoridades ambientales, ya que están ocasionando deterioro en algunas viviendas. Por la problemática de los jóvenes, un niño vino y nos dañó la caseta, entonces en estos momentos la humedad nos está deteriorando toda la infraestructura de ella. Y más, pues no se ha podido invertir en los últimos años, así que también la caseta está un poco deteriorada por esa razón. ¿Logaron ustedes con el alcalde menor? ¿Qué les ha dicho? Sí, efectivamente las buenas voluntades de él han sido importantes para eso. Nos ha dicho que nos va a contribuir para el mes de noviembre con una parte del techo, con una parte del techo y que van a venir con los ingenieros a evaluar para poder incluirla para el próximo año. Aquí es donde ustedes están, en el parque. El parque ha sido invadido en parte por un morador de la comunidad y pues el deterioro del parque. El otro tiene que ver con la división. Aquí estamos en un pequeño litigio que es la división del barrio. Ustedes hicieron el recorrido, el barrio solamente son dos calles y una calle pues desarrolla una acción para separarse. Entonces eso está en litigio porque son algunos miembros, porque la comunidad dice que el barrio Turba de Ayala es uno solo, que no existen colinas del norte, ni colinas del sur, ni por venir, sino que existe un solo barrio y se llama Turba de Ayala. Y la tercera es los jóvenes, los jóvenes no tienen espacio. Por ejemplo, el espacio de la caseta, que es un espacio que nosotros aprovechamos para hacer actividades, el parque, para hacer deporte. Pues están siendo desaprovechados y los jóvenes, no solo por eso, sino por otros problemas más de contexto, hay un alto consumo de drogas en ellos. Nosotros quisiéramos poder desarrollar algún tipo de programa donde ellos pudieran mitigar ese tema de la adicción. ¿Qué pueden hacer ustedes de pronto para mitigar esto de lo que se está presentando con los jóvenes de acá del sector del barrio Turba, o sea, hacer más actividades con ellos? ¿Qué han pensado ustedes? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos un equipo de fútbol, tenemos un equipo de fútbol, aquí está el compañero que es el que lo dirige, que es una de las actividades que nosotros desarrollamos. El otro compañero que se llama Alpidio también tiene un grupo juvenil con ellos, les realiza charlas, hacen actividades con el objetivo de poder contribuir en eso. Por lo menos esos dos elementos. En cuanto a lo que es el trabajo, que todavía hay una calle, la principal del barrio Turba y Ayala, que está sin pavimentar, ¿qué temas se han tocado de pronto con lo que es administración? Bueno, allí pasan varias cosas. Nosotros con la junta anterior, a través del programa Pavimenta tu Calle, pudimos incluir esas dos calles para la pavimentación. La calle que está sin pavimentar no se pudo incluir porque había un tema de alcantarillado pendiente, entonces se hizo eso. Cuando llegamos, hace aproximadamente seis años que estamos con ese tema del litigio de las dos calles, se pudo incluir, pero la administración no pudo básicamente accionar por ese conflicto que hay. Sí, se dio, se dio, se aprobó el tema de la pavimentación, pero por el tema del litigio ellos dijeron que no se, no se, no se, se detenía eso allí. Ante la falta de sitios de recreación y esparcimiento para los jóvenes del lugar, se ha conformado un equipo de fútbol con 30 jóvenes aproximadamente que viven en este sector. Pues la verdad es que nosotros, eso nació con el compañero Fabio Enrique, es de darle una oportunidad también a los jóvenes porque muchas veces los criticamos y nos señalamos, pero sin darles oportunidad y otra forma de que ellos puedan distraerse, ¿no es cierto? Entonces decidimos formar un equipo futbolístico para que ellos se sientan ahí acogidos y a la vez se puedan distraer y que no cojan rumbos diferentes, ¿no? apoyarlos un poco ya que de entrar a una escuela de fútbol ahora es un poco complicado porque hay mucho favoritismo, situaciones de que no permiten de que los jóvenes todos aprovechen esos espacios. Entonces por eso decidimos formar un equipo de fútbol con nuestros jóvenes de nuestro barrio, adolescentes y jóvenes. Así que estamos en ese proceso, solamente pedimos de que los que puedan apoyar también nos apoyen y que es de mucha bendición para esos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se conforman en este equipo? Tenemos aproximadamente unos 30 jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. ¿Cuánto practican? Pues nosotros la verdad que en estos momentos practicamos solamente cuando hay campeonatos o lo hacemos a nivel de aquí del barrio, también podemos practicar en la cancha de la cordialidad de la tercera, pero lo hacemos eventualmente. ¿Cuál es la ayuda que usted pide para estos jóvenes, este equipo? En estos momentos carecemos de balones, el uniforme ya está un poco deteriorado, entonces si la comunidad o la entidad que pueda también apoyarnos en este proceso, en esta ayuda con los jóvenes, sería realmente agradecido. ¿Cómo llama el equipo? Real Turbay. El alcalde menor de la localidad 2, al ver las condiciones de la caseta comunal y que por el tiempo ya no puede ser incluida en los mejoramientos de este año, se comprometió con parte del tejado de la misma. Bueno, nosotros hoy estamos visitando el barrio Torbayayala para mirar la problemática de la caseta comunal. Pues realmente yo les dije que este año era imposible que pudiéramos presentar el proyecto porque no contamos con los recursos, pero pues la comunidad está pidiendo por lo menos que les colaboremos con un bulto de techo para ellos evitar que les caiga agua a la caseta comunal. Y pues les dije que íbamos a mirar en el mes de noviembre como nosotros les ayudamos con el bulto de techo por parte de la alcaldía local o de Jair como alcalde local. ¿El mejoramiento quedaría entonces para el año 2019? Sí, la idea es que el ingeniero venga, realice pues la observación de la caseta comunal y en base a eso nosotros pensar en hacer el compromiso de mejorar la caseta comunal del barrio Torbayayala. ¿Listo? Entonces lo del techo quedaría para cuando empiecen los temas de mejoramiento o sería para a corto plazo? No, es más que todo un compromiso como de Jair como alcalde local porque pues realmente la situación de la caseta es triste. Como ustedes pudieron observar, le está cayendo agua a la caseta, está demasiado deteriorada y la idea es que ellos pues con el techo la comunidad pueda evitar que la caseta comunal se siga deteriorando mientras nosotros podemos presentar el proyecto para la recuperación de la caseta. ¿De qué otros temas le han hablado acá del sector? Bueno, acá hemos estado mirando el tema de un parque, también les dije que este año era muy difícil, pero la idea es recopilar toda la información que tenga la comunidad en base a lo que haya que mejorar y nosotros mirar en el 2019 cómo podemos hacerlo o si no al próximo alcalde local que esté dejarle toda la información para que él pueda proceder a hacer el trabajo. Y después de recorrer las calles de la fortaleza, igualmente el barrio Turba y Ayala, nos despedimos, pero no sin antes invitarlos para que el próximo sábado sintonicen Mi Localidad a las 7 de la mañana por Radio Buenaventura. Continúen ustedes con más información aquí en TV Yo y la comunidad. Recuerden que somos un espacio diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Mi Localidad por Radio Buenaventura de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en TV Yo y la comunidad de 1 a 30 de la tarde. Mi Localidad. Conduce Marta Fáñez Vanegas, Rebeca Jaramillo, bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma. Mi Localidad. Al imitar de recuerdo con la rumba del trapiche con este mismo sabor gozan la verbena, el firme. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad. Para analizar esta información saludamos en nuestro set de noticias a Jefferson Asprilla, analista internacional, experto en política estadounidense. Jefferson, bienvenido a France 24 y cuéntenos cuáles serían las implicaciones de que el proceso de confirmación se siga dilatando. Gracias, Liliana. La principal implicación que creo tendría la dilatación de este proceso de confirmación del juez Kavanaugh es que primero se vuelve parte central de la campaña por las elecciones de mitad de término que tendremos en noviembre en los Estados Unidos. Otra de las consecuencias que creo tendría esto es que empieza realmente a generarse más duda, crece la presión en cada uno de los senadores y del Congreso de Estados Unidos. Lo vimos hoy durante este hearing en donde realmente crecían más las dudas del lado de los republicanos, por supuesto, tratando de crear dudas en el testimonio de la doctora Ford, pero también del lado de los demócratas tratando de confirmar o no la versión y si en realidad estaba mintiendo o no el juez Kavanaugh. Entonces, en la medida en que más se dilata este proceso, se vuelve parte central de la política norteamericana, crece la presión. De hecho, entendemos que a esta hora ya hay protestas en algunas zonas de Washington de parte de quienes realmente están apoyando el testimonio, creen que lo que dice la doctora Blasey Ford es real y quienes realmente dicen no, el señor Kavanaugh está siendo víctima de un atropello y de una orquestación de parte del lado demócrata. Y en ese mismo sentido, Jefferson, políticamente, ¿qué consecuencias tiene esta polémica para el gobierno de Donald Trump que tanto apoyo le ha brindado a Kavanaugh en medio de esas circunstancias? Pues lo pone en una situación realmente complicada. Claro que a Donald Trump le gusta estar en el centro de la polémica, le gustan esta serie de situaciones, pero de un lado, de pronto, para los republicanos con mira justamente a esas elecciones de noviembre, tendrían un tema para poder decirle a su base si ustedes no nos eligen a nosotros y no mantenemos las mayorías en el Senado en noviembre, realmente, dentro de muy poco, no vamos a poder nominar a un juez conservador como lo es Kavanaugh. Del lado, demócrata, si es que el juez Kavanaugh es confirmado, de alguna manera tienen un elemento para también motivar a sus bases con el argumento de miren lo que pasa si realmente no votan a favor de los demócratas si no logramos recuperar la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, realmente se vuelve un tema y se aumenta, por supuesto, la polarización en los Estados Unidos. Pues en ese mismo sentido también quisiera profundizar un poco usted plantea lo que podría pasar si Kavanaugh es confirmado entonces en el cargo. Por un lado, pues toda la tendencia que hay en contra del abuso sexual hacia la mujer y el movimiento mundial Me Too y todo esto que está surgiendo para que las mujeres denuncien este tipo de casos y por otro lado, a nivel político, ¿qué representa Kavanaugh si fuera nombrado y confirmado en el cargo? Realmente lo que ocurriría es que dentro del Supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos aumentaría y quedaría alineada más en un tono casi que conservador y desde ya pues la gran amenaza y el gran nerviosismo por supuesto de los grupos progresistas liberales de los Estados Unidos es que Kavanaugh es un juez bastante conservador y en esa medida temas tan importantes como el aborto podrían llegar a revisión de la Corte y en esa medida recordemos que ya Trump nominó y confirmó al juez Neil Gorsuch y ahora tendría a Kavanaugh es decir y ya hay otros jueces también del lado casi que conservador entonces esto dejaría casi que en una desventaja también por eso el nerviosismo de lo que tendríamos prácticamente una Corte muy conservadora y continuando con más información este es tu espacio mi espacio nuestro espacio TV Yo y la Comunidad un programa netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente y mucha atención que el cuerpo de bomberos entró en cese de actividades todo esto por la falta de pago oportuno por parte de la organización distrital ante la crisis económica que vive el Meritorio Cuerpo de Bomberos y que los obligó a entrar hoy en un cese de actividades ya que no cuentan con los insumos suficientes para atender las emergencias presentadas en la ciudad la crisis de la institución bomberil es bastante crítica toda vez que no cuentan con la seguridad social para el personal a eso se le suma la falta de combustible el mantenimiento para los equipos y en la institución ni siquiera cuentan con papelería en la parte administrativa como se recordará en el mes de agosto la administración hizo un abono de 100 millones de pesos para el mes de septiembre fueron 150 millones de pesos lo que se les abonó al Meritorio Cuerpo de Bomberos dinero que no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de las 150 unidades que elaboran en el cuerpo bomberil así las cosas las cuatro estaciones ubicadas una en el sector de Zabaletas otra en el Bajo Calima la Independencia y la central ubicada en la calle Sexta hacen parte del cese de actividades cabe anotar que las unidades permanecen en acuartelamiento bueno que hemos tomado la decisión que a partir de hoy vamos a hacer un cese de actividades por sustracción de recursos no tenemos recursos para funcionar es decir ya estamos endeudados con el comercio con la bomba tengo una orden de arreso por cinco días porque no he cumplido por un desacato ayer otro fue estar esperando una conciliación si no me van a dar otros cinco días por desacato pero porque no tengo recursos ¿qué ha dicho la administración la alcaldía? la administración hasta el momento no han dicho absolutamente nada sobre este problema durante todo este año se le ha estado mandando comunicación yo he hablado personalmente con el señor alcalde encargado hemos hablado en una comisión con el secretario de Hacienda pero siempre que mañana que la otra semana esta semana y el tiempo va pasando y los bomberos no podemos estar en esa condición la verdad ¿a cuánto hacen deudas y por qué? no mire la sola deuda de los bomberos equivale mensualmente a 150 millones de pesos y en el comercio estamos debiendo yo creo más o menos por ahí entre 400 y 500 millones de pesos porque a bomberos tiene que cuando las máquinas se varan hay que llevarla a un taller que la dotación de las unidades hay que comprarla entonces todo eso y en ese momentico no hay no hay ¿a dónde la alcaldía? la alcaldía en ese momentico nos tenían que haber transferido de los recursos que habían recaudado de enero a junio 1.175 millones pero solamente nos hicieron un abono en el mes de agosto de 100 millones de pesos y en el mes de septiembre de 150 millones de pesos eso es todo pero entonces ustedes no es la primera vez que hacen este cese de actividades por mucho rato lo han venido haciendo y se nota que la administración municipal únicamente les hacen abonos y más abonos ¿están ustedes dispuestos de pronto a tomar medidas más drásticas para que les cancelen de una de sus recursos? si como tú decías es decir en tiempos anteriores también se hizo lo mismo si me entiendes pero como que no hubo forma pero ahorita casi ya se conmó porque es que ya la verdad la ciudad ha crecido las emergencias todos los días son ustedes como periodistas saben como las ambulancias viven para arriba y para abajo en todo momento entonces también como hacemos como le cumplimos a la comunidad si no tenemos los recursos lo que les decía ahora la bomba de combustible nos fían ya no nos están fiando hay una máquina que hay que echarle un combustible especial y hay que comprarlo no lo fían en la bomba entonces díganme ustedes ¿demandarán municipio? lo más seguro es que vamos a entrar a tener que demandar por la cuenta que no se nos ha pagado y ya miren que ya estamos en octubre y ni siquiera hemos tenido información sobre los recaudos hasta el mes de octubre ¿el cese de actividades es operacional pero ustedes se mantendrán en el meritorio por Pombero en las estaciones? obvio nosotros vamos a estar en las estaciones recuerden que nosotros tenemos cuatro estaciones dos rurales dos urbanas vamos a estar en las estaciones pero no vamos a salir a tener emergencia desafortunadamente nos toca que hacer eso el alcalde encargado argumentaba que por la interinidad no se había hecho contrato en el 2018 ¿esto en qué momento se solucionó? eso se solucionó hace cuatro meses y a ellos se les envió la documentación respectiva emanada de la Secretaría de Gobierno Departamental es más en el mes de julio se rectificó la representación y se les hizo llegar la representación actualizada entonces no pueden argumentar en tiempos pasados ya han sacado que era porque no se podía hacer el contrato que por la famosa ley de garantía en un documento que le entregué a ustedes ahora rato ustedes pueden mirar que bomberos no está metido en ley de garantía porque es una institución de prestación de servicios de emergencia entonces la ley dice que no con bomberos pueden hacerlo Comandante ¿cómo han asistido bomberos hasta el momento? buena pregunta buena pregunta esa hemos asistido con nuestros recursos propios que lo que les decía desafortunadamente nuestros ingresos son pocos en recursos propios hemos tenido que prestar de los recursos propios para completar los pagos de las nóminas y ahí si también quisiera aprovecharlos a ustedes con los comerciantes de Buenaventura que también miren hacia bomberos porque es que aquí el comerciante últimamente no quiere mirar a bomberos pero cuando tenemos las emergencias llaman a bomberos es decir aquí traen capacitaciones de otras ciudades pero el día de los incendios bomberos que los toca que atender mandan a recargar o a comprar los extintores en la ciudad de Cali pero acá bomberos Buenaventura son los que atienden las emergencias entonces también que los comerciantes miren hacia nosotros porque cuando ellos nos compran los extintores cuando ellos nos mandan a recargar eso es lo de recursos propios y nosotros con eso podemos es decir no podríamos si nos entran esos recursos ni dependeríamos siquiera con los recursos de sobretasa no tendríamos que estar peleando con la administración municipal pero entonces también que los comerciantes en esa parte sí que nos coloboren Capitán ¿qué emergencias atiende bomberos y quién sea responsable en caso de alguna calamidad bueno mire la ley 1575 en su artículo primero habla que la gestión de riego es responsabilidad de la nación que la nación tiene que hacer contrato con los cuerpos de bomberos ¿de acuerdo? entonces en este momentico la responsabilidad es de la administración municipal es por ley no es que lo estoy diciendo que le queda a usted muy claro ustedes también en el documentico les pido que por favor lo lean y verá que ahí está la ley 1575 la responsabilidad es del estado es de la nación bueno se habla también de que un miembro de bomberos interpuso una acción de tutela y bomberos no tiene dinero con que pagar ¿cómo va a ser el dinero? bueno a raíz de esa de esa una demanda que colocaron dos bomberos al suscrito capitán Góngora le ha llegado una orden de arresto por cinco días porque no he podido cumplir con el pago de esa creencia del joven les aclaro al joven se le reintegró a su trabajo y al momento de su reintegro se le ha estado pagando su salario su seguridad social igual a las demás unidades pero como hay cuatro meses anteriores al fallo que hay que reconocerle que no hemos negado la deuda nosotros hemos sido conscientes que la debemos y que la vamos a pagar pero ¿cómo la pagamos? ayer me tocó ir en el juzgado quinto otro desacato también por la misma situación con otro bombero también cuando también se le está diciendo cuando salgan los recursos de la alcaldía le hemos dicho a los jueces ustedes también presionen a la alcaldía que nos paguen a nosotros y nosotros le pagamos a los jóvenes porque las deudas quiero que les quede claro no las estoy negando ¿de acuerdo? entonces sí te agradezco también porque de pronto cuando se cumplan el plazo me detienen por ahí entonces ya pero es por un tema laboral ¿de acuerdo? y con varias actividades la institución educativa Pascual de Andagoya celebra sus 75 años de existencia con varias actividades lúdico-recreativas se llevó a cabo la celebración de los 75 años de existencia del Colegio Pascual de Andagoya la institución fue fundada un 27 de mayo de 1943 por iniciativa del entonces diputado Néstor Urbano Tenorio el Colegio Insigne de Buenaventura se ha convertido en uno de los mejores planteles educativos donde han salido grandes profesionales al servicio de la comunidad en el marco de celebración de los 75 años de vida académica de la institución educativa Pascual de Andagoya institución que fue creada en 1943 un 27 de mayo en ordenanza presentada por el extinto Néstor Urbano Tenorio y vino a tener vida académica o a funcionar como institución educativa el 4 de octubre por eso por esta fecha estamos realizando nuestras festividades en el marco de nuestro aniversario de los 75 años ¿Qué tanto ha avanzado la institución educativa en lo que tiene que ver con la educación de las personas que aquí se educan? Sí día a día estamos buscando el mejoramiento de la calidad educativa y es así como estamos haciendo trabajo sin gente para que nuestros estudiantes logren ocupar puestos de alta categoría trabajando preparándolos con los preífes para que ellos puedan lograr unos puestos significativos y poder continuar sus estudios superiores en las universidades ¿Hoy qué se está realizando aquí? ¿Juegos? ¿Cómo se está llevando a cabo la actividad? En el marco de la fiesta de los 75 años hoy estamos en la parte deportiva se está realizando un cuadrangular entre los equipos entre las instituciones Pascual de Andagoya Venezuela normal Las Américas San Rafael y el colegio La Normal estos cuadrangulares se están llevando a cabo lo cual estamos haciendo en baloncesto y microfútbol ya hubo un primer encuentro que fue Venezuela versus Pascual donde el Pascual obtuvo 16 puntos contra 4 de la Venezuela En este momento se está realizando el partido de la Francisco C. Calda versus la perdón el Pascual de Andagoya versus San Rafael Los ganadores de estos encuentros van a la final y luego tenemos en el intermedio el partido de baloncesto de los egresados La celebración que se extenderá en la presente semana contará además con un desfile y una misa en la catedral a las 10 de la mañana el próximo viernes El día jueves tenemos el gran desfile gran desfile que inicia desde la calle 20 pasa por el firme pasa por la calle quinta subiendo por la Cundinamarca pasando la calle Bavaria hasta llegar al Coliseo Para este gran desfile están invitados toda la comunidad educativa dígase alumnos padres de familia estudiantes profesores y personal administrativo y el día viernes que ese es nuestro cierre tendremos una misa a celebrarse en la iglesia catedral a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde tenemos el gran cóctel de egresados y toda la comunidad educativa en la actualidad el Pascual de Andagoya cuenta con un selecto grupo de docentes altamente calificados los cuales ponen toda su atención y capacidad en educar a sus alumnos y hasta aquí toda la información por el día de hoy nos esperamos mañana a partir de la 1 y 30 de la tarde hay que ver la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad ¡Suscríbete al canal!